Hola, queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla nuevamente Carlos Satt Les traigo un nuevo video con una nueva antena Coaxial Como pueden ver, aquí tengo dos pedazos de cable coaxial Y tengo una tapa de un frasco de mayonesa Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una antena con un pedestal Entonces, vamos a necesitar una tapa de frasco de mayonesa Le hacemos los hoyitos, porque el cable va a ir pasado por acá Por dentro Va a ser una cosa así ¿Ven? Una cosa así Redondita Y yo hice los hoyos Con un pequeño cautín O soldador Lo calenté y le hice el hoyito ahí Hoy ahí, hoy allá Son cuatro hoyos grandes para pasar el cable coaxial Y dos hoyos pequeños Para pasar El cablecito Del Transformador de impedancia Todo esto va a ir montado sobre esta Va a ir montado sobre esta Tapita de frasco Lo importante sí Que tiene que ser De plástico Para que quede aislada Las conexiones Porque la conexión va a ir acá adentro Después nos va a poner buen chisladora Y va a ser ningún problema Entonces Primero que todo Vamos a pelar los cables En las puntas Y lo dejamos así Como lo ven ¿Ven? El cable Sacamos el Cortamos Sacamos así Cortamos también la mallita Todo eso Y dejamos el puro Cable de cobre Y este lo pasamos por dentro Como pueden ver ahí Ya ahí ¿Ven? Esto se pasaría ahí Tiramos un poco más acá Para hacer la conexión De los cables ¿Cierto? Ahí ven Entonces estos cables Los unimos Como pueden ver ahí ¿Ven? Como pueden ver ahí ya Se juntó este cable Y ahora le vamos a poner El balón No sé si ya dije antes No me acuerdo Pero el largo del cable Son 70 centímetros Son dos pedazos de cable De 70 centímetros Cada uno Con acción Y aquí Vamos a pasar El Balón O Transformador de impedancia Lo pasamos ahí Y aquí hacemos La primera conexión A la Ahí está Lo pasamos por ahí Con mucho cuidado Y los Enganchamos acá El cable del balón Un resto más Y sin que toque La malla ¿Ven? La malla Ni el cable de aluminio Solamente los Cablecitos Alambritos de cobre Bueno Entonces Este lo pasamos ahí Que agarra los dos cables Le damos otra vuelta Esto también es bien simple De hacerlo Pero mucho cuidado Los dedos Entonces ahí ya Ahí ya tenemos La primera conexión hecha Con el balón ¿Ven? Y ahora repetimos lo mismo Con el segundo cable Que está acá Que este no lo ha de pelado Entonces tengo que pelarlo Recuerden hacer todo Con mucho cuidado Con los cortes Agarramos las tijeras Dejamos todos Estos A malla Tienen que quedar Todas 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 Ahí Tocamos también Un pedacito De cable Y aquí Ya Quedaría listo El cable Está un poco Redondo Lo estiramos Entonces Ahora hacemos Ahora hacemos La otra Conexión Pasamos Nuevamente Nuestro cable Por acá Pero primero Vamos a Enguinchar Esta conexión Primero Para que quede Bien Segura Aunque Este Dentro De la tapa Pero igual Tiene que Que los Quede Bien Segura Y ahí Ya Hay un Aislante Y ahora Procedemos a Poner El otro Cable Entonces Primero Ponemos Un lado Vamos a Pasarlo Por arriba Para que no toque Nada Después Pasamos El otro El otro cable Que está Acá Y lo pasamos Por abajo Y recuerden Aquí Lo que tienen Que hacer Es juntarlo Estos cables Entonces Ahí está Y ahora Ponemos Este otro Pedazo De volumen El otro cable Del volumen Como lo ven El otro También lo pasamos Por aquí Esto se puede hacer Con la mano Porque es más Muy bien Entonces Ahora sí Lo pasamos Por aquí Y ahora Lo aplastamos Un poco Y como ven Ya está Conectado Aquí vamos A cortar Un pedazo De malla Aquí queda No tiene que quedar Nada Nada De malla Y ahora Lo hacemos De nuevo El Aislamiento Vamos a poner Ahí Y ahí Ven Y entonces Esta antena Quedaría Así Como la ven Ahora que Quiere Entra Vamos a Enguincharla Aquí Aquí Lo vamos a Enguinchar Todo este sector Lo enguinchamos Para que quede Bien protegido Lo enguinchamos Totalmente Ahí Ahí Aquí Aquí se la corto Y la basamos Por el otro lado Bien protegida Entonces aquí la conexión Lo bajamos Lo bajamos Y la antena La tenemos Lista Como la pueden ver Ahí Ahí está Lista Ven Aquí arriba Le vamos a poner Un pedazo De wincha Para que Se firme Ahí Ahí ya tenemos Ya tenemos Nuestra antena Hecha Como la aguanto Bien Sellada Por abajo Y Lista Como la pueden ver Ahí está Ahí la pueden ver Con mayor claridad Ya amigos Y ahora solo queda Probarla En el televisor Bueno amigos Seguimos con el video Aquí como pueden ver Ahí está la antena Instalada Ya Como pueden ver Ahí la puse Ya Ok Ahí baja el cable Hacia el televisor Ahí está la antena Ahí está el conector Y ahora vamos a Vamos a ver La sintonía De los canales Y ahora vamos a Sintonizar Los canales Y comenzamos a buscar Los canales Para ver Para ver Cuantos Canales Capta esta antena Interior Recordar amigos Que esta antena Solamente sirve para Televisión digital Igual que las anteriores No es para Televisión análoga Se supone que ya Muy pronto Acá en Chile Por lo menos Ya tiene que venir El apagón analógico De los canales Abiertos Y todo pasa A digital Entonces esta antena Está hecha Especialmente Para todos los canales En HD Muchos suscriptores Me han preguntado Si sirve para Analógico Y solamente Nos sirven Solamente sirven Para los canales De televisión digital Para la televisión Analógica Muy pronto Voy a hacer una antena Para los países Donde Donde todavía Están funcionando Las cadenas Analógicas Por mientras Que Que ya empiezan A apagarse Esos sistemas Antiguos De televisión Aquí como pueden ver Ya llevan 6 canales 9 11 11 canales 13 16 Todo DTV Como dicen Digital Televisión 20 canales Así que ahí pueden ver Ahí llevamos 20 canales En el momento 22 canales 23 canales Encontrado Ahí tenemos El 4 4 2 5 1 5 2 5 3 7 7 7 2 9 9 9 2 11 11 11 2 11 12 12 12 13 13 14 14 14 14 3 14 4 15 15 2 15 3 21 21 21 1 50 52 52 Y ahí tenemos los canales amigos como ven están todos todos los canales digitales Recordar que está una antena interior y funciona muy bien Bueno amigos si les gustó esta antena suscribanse al canal, dejen sus comentarios y sus likes Compartan mis videos y muchas gracias a todos los suscriptores y saludos a todos los países que me sintonizan a través de mi canal Carlos Sal Que estén muy bien y que el señor les guarde, nos vemos chau chau chau